Porque la vuelta es ahora, nos venimos hasta Caballito, a la AM Premier de Boedo 2108 y así lo vas a vivir Rosa Lorenzo TV. ¿Qué te pareció el corto? Muy lindo, la verdad que es muy emocionante aparte, porque la parte inesperada, me emocioné, me cayó alguna lágrima, me cayó y estábamos al lado de Nicolás. Realmente un corto muy lindo y destacar el trabajo serio de estos salorencistas, que lamentablemente no abundan en el club. Y bueno, me parece algo muy lindo, vine haciendo muchas cosas. Así que bueno, un orgullo de poder estar acá y poder compartir este momento del estreno. ¿Qué tiene de diferente este cortometraje a lo demás que hiciste? Este cortometraje tiene de diferente que primero como personaje me significó un esfuerzo físico mayor, porque se filmó a 550 kilómetros de Buenos Aires, porque nos levantábamos muy temprano, porque eran jornadas largas. Y después por otro lado, porque fue el primer proyecto que hicimos, nosotros siempre nos financiamos nosotros mismos, fue el primer proyecto que lo planteamos, lo abrimos a mecenas culturales, es decir, personas que son socios de San Lorenzo, que les gustó el proyecto, quisieron sumarse para, de alguna manera, para que el proyecto se haga, porque necesitaba de alguna manera de dinero para hacerlo. Y que es una ficción, diferente de las otras, que a nivel producción es más... ¿Todo, no? Sí, además es más sofisticada, es decir, se van a ver... Es decir, es un laburo a nivel producción muy bueno y de muy buena calidad, que no es común, digamos, en el circuito fútbol. Así que, nada, bien, contento. Y bueno, el llamado es a que más realizadores, más actores, más personas relacionadas al arte, hagan cosas y las muestren. Ese es el camino, me parece. No, al llegar al lugar, el guión ya estaba cocinado y yo incluso ya había hecho, digamos, toda la puesta en escena, todas las tomas, especulando más o menos como lo que me iba a encontrar, porque nunca lo había conocido. Había visto muchas fotos por internet, pero no lo había conocido personalmente. ¿Qué te generaba cuando veías las fotos? Y ya me decía, estaba bárbaro el lugar, o sea, era como decía... Ya, digamos, cuando llegué me encontré lo que me imaginé que me iba a encontrar, que era que iba caminando por ahí, iba a encontrar imágenes por todas partes y iba a poder tirar tomas en cualquier parte. Que fue un poco lo que pasó. Yo tenía ya una estructura en la cabeza, pero después, estando ahí caminando, ya aparecían cosas, porque veíamos cosas en el lugar, en el escenario. Yo ya pensaba y decía, bueno, acá veo una toma, acá el rincón está bueno. De hecho, incluso las tomas que yo había preparado, estaban como más o menos esquemáticas, porque yo no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces era, bueno, pensar más o menos cómo era la toma y después ahí encontrar dónde todo ese lugar estaba esa toma. En qué lugar, qué rincón, qué edificio, qué casa destruida se podía hacer eso. Realmente cerraba con lo que yo buscaba para hacer esa toma, para generar ese clima, para la narrativa, etcétera, etcétera. Quería integrar a los corvos de poder. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bien, muy bien. Muy contento por el evento. ¿Qué te pareció el corto? ¿Poco flashero? La verdad que eso obviamente es una, yo lo veo como una evolución en todo sentido, en la narrativa, en la producción, es el paso a paso que vamos dando, San Lorenzo TV, los cuerdos de Pou, los chicos de Balcánica, nada, eso, lo veo como una evolución en todo sentido. ¿Y qué mensaje creés que le va a dejar este cortometraje a la gente de San Lorenzo? Creo que el final es bastante claro, ¿no? No lo contemos, por favor. No, 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 pero bueno, el mensaje, ¿no? De que, nada, lo que todos sabemos, que la vuelta ya es ahora y, nada, eso, estaría bueno que sirva para recordar un poquito eso, de que la vuelta es ahora y que, nada, ya pasaron tres años de la ley y... Queremos todos volver. Queremos todos volver, ya, cuanto antes. Está muy bueno, técnicamente es excelente, la actuación de Martín, como siempre, ya es un actor multifacético de San Lorenzo, ya, el que no lo identifica con San Lorenzo, no sé cómo. Fue cura, fue dictador y ahora sobreviviente. La verdad que es increíble, la capacidad de Martín como actor siempre no deja de sorprender. Y bueno, aparte este es un grupo que fue creciendo tanto técnicamente, en la manera de hacer los guiones, de inventar las historias y de proponerse cada vez cosas más difíciles. Así que yo creo que esto va en crecimiento, vamos a seguir trabajando todos juntos, porque la verdad que todos, creo que tanto los murales como los videos, como... Todo colabora con la vuelta. Todo creo que colabora con la vuelta y San Lorenzo no es solamente un club de fútbol, sino que además tiene gente que busca otras cosas que tienen que ver con lo cultural, con lo social. Así que me parece que creo que este legado, toda esta construcción que se está dando en estos años, con el tema de la vuelta y con todo lo que se viene haciendo, me parece que es el caldo de cultivo que va a generar que dentro de muchos años haya mucha gente que siga haciendo lo mismo y ojalá que ese legado se pueda repetir. ¡Gracias!